¡Vamos, vamos! ¡Al pollito! ¡Al pollito! ¡Al pollito! ¡A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio! ¡A ti que me cargaste tu vientre, dolor y cansancio! ¡A ti que prendeaste con uñas y dientes, caliente tu casa y cualquier lugar! ¡A ti, rosa fresca de abril, a ti que fiel que lo vi! ¡A ti te dedico mis versos, mis hermos, mis victorias! ¡A ti mi respeto, señora, señora, señora! ¡A ti, mi vida invencible! ¡A ti, luchadora incansable! ¡A ti, mi amiga constante, de todas las locuras! ¡Tu nombre es un nombre común, como las margaritas! ¡Siempre tu poca presencia constante, mi mente! ¡A ti, luchadora incansable! ¡A ti, luchadora incansable! ¡A ti, luchadora incansable! ¡A ti, luchadora incansable! ¡A ti, cargaste tu vientre, dolor y cansancio! ¡A tú, me creyaste con uñas y dientes, caliente tu casa y cualquier lugar! ¡A ti, luchadora incansable! Escalabrín, a ti mi mujer se uní, a ti te dedico mis versos y ser mis victorias, a ti mi respeto, señora, señora, señora. Escalabrín, a ti mi mujer se uní, a ti mi mujer se uní, a ti mi mujer se uní, a ti mi mujer se uní. Escalabrín, a ti mi mujer se uní, a ti mi mujer se uní.